Por otra parte, te informo Juan José que la madrugada del día de hoy se registró el choque de frente de una patrulla de la policía de Morelia y un vehículo particular que dejó tres oficiales heridos, uno de ellos trasladado a un hospital para su atención médica sobre el libramiento norte a la altura de la gasolinera San Rafael. El accidente se registró en los momentos en que la unidad PM059 circulaba por la mencionada rúa en apoyo a sus compañeros cuando fue impactado por un vehículo tipo Audi color negro con placas de circulación PGF 813Y de esta entidad federativa donde fue requerido el conductor y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que en el lugar eran auxiliados los tres oficiales, uno de ellos de nombre Iván Alejandro M., de 28 años de edad, que sufrió una lesión en la cara y fue trasladado a un hospital, mientras que los otros dos policías fueron atendidos ahí en el lugar del accidente, al sufrir lesiones leves, pero no fueron trasladados para su valoración porque no hubo ambulancias, peritos de tránsito, se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y trasladaron la patrulla y el vehículo al corralón oficial.